Música Yo me llamo Julio y tenemos mucha confianza y simpatía por el buen pastor y nos ha hecho mucha alegría y al mismo tiempo emoción porque yo tengo 96 años y estoy bastante bien pero bueno, siempre hay alguna cosa Muchas gracias por todo, a los niños Soy Celsa y quiero dar las gracias a los niños del colegio Rey Pastor por la atención que han tenido de mandarnos esta foto esta invitación tan bonita y tan preciosa que tienen como se conoce que estáis dirigidos por buenos caminos que sigáis así y no se os olvide nunca y escuchad los buenos consejos siempre de pequeños y de mayores Os lo agradezco muchísimo ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes, Celsa? Que tengo 96, 97 años Mándales un beso Música 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 Gracias por ver el video